Esto es real, con Gonzalo Oliveros. Hoy es el último día del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se está acabando el sexenio, y por supuesto que él sigue hablando, pues, le gusta hablar, y más, hacer populismo en la mañanera, como lo está haciendo en este instante. Pero se está trabajando, lo mismo en la costa chica, en la costa grande, se está teniendo Michoacán, también comunidades afectadas en Oaxaca, y mandarles a todas, a todos, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nunca han estado solos, siempre han contado, y van a seguir contando con el apoyo de nuestro gobierno. Y ya. Terminamos. Nada más, el programa, el programa es, terminamos ya la mañanera con música, desayunamos, ustedes quedaron en traer el desayuno, y luego del desayuno, les invito, pero como somos bastantes, vamos por parte, porque va a develarse el retrato, la pintura, que corresponde a mi gobierno, el gobierno que representé, cómo están los retratos, las pinturas de todos los presidentes de México, en el corredor principal del palacio, en la parte superior del patio de honor, en la entrada a la oficina de la presidencia, donde está el escritorio, la silla presidencial, en el corredor están todas las pinturas. Entonces, ustedes van a ver hoy, van a constatar cómo están las pinturas de todos los presidentes, y ya la última es la que corresponde al actual presidente, a quien, ya saben quién, este, y vamos por grupos de, tres, cuatro grupos de cincuenta, para que se pueda apreciar. Bien, luego, ya, este, tenemos una comida, con algunos presidentes, este, todavía, Jesús les va a decir, está por confirmarse, es a las dos y media de la tarde, eh, tengo información que les transmito que la presidenta electa ya mañana, bueno, a partir de las doce de la noche del día de hoy, presidenta constitucional va a tener una cena con todos los presidentes, primeros ministros, hoy, este, no, no, no sé exactamente dónde, pero, este, ella tiene una cena con todos invitados, eh, a todos los invitados, que ya no voy a poder ver, más que mañana en la ceremonia, este, pues de lejos, a todos mis, mis abrazos, muy sinceros, y mi agradecimiento para todos los que van a asistir a la ceremonia el día de mañana, pero por el protocolo, pues ya no se va a poder, este, saludar a cada uno, sin embargo, aprovecho para hacerlo desde ahora, mandarles un abrazo muy fuerte a todas, a todos los invitados, y a todo el pueblo de México. A ver, vamos, adelante. Bueno, me toca a ti. Me toca a mí. Esta mañanera, que será la mil cuatrocientas treinta y ocho, pues marca el fin de un ciclo de este proceso de comunicación, que ha cambiado, pues, la vida política de México, la cultura política de los mexicanos, y que ha servido para la revolución, para contribuir a la revolución de las conciencias. Así que, esta mañana va a terminar con una sorpresa para el presidente de la república, una canción que él no conoce, interpretada por varios compañeros, y al final tendremos, nos acompañará el grupo veracruzano monoblanco, para tocar algunas piezas en honor al presidente Andrés Manuel López Obrador, que, pues, hoy termina este ejercicio de gobierno y de comunicación. Así que, presentaremos este video de esta canción, diré, porque él tampoco sabe quiénes participaron, ustedes van a presenciarlo. La música es de Sebastián Iradier, la letra es de Pedro Miguel, el productor musical de Rocino Serrano, la productora ejecutiva Eugenia León, el ingeniero de grabación Isaí Araujo, la mezcla de Juan Sosa. En las voces está Eugenia León, Mónica Mesa, Timmy Zullinger, Alfredo Calderón, Dan Camacho, Bayron Barranco, y Beatriz Gutiérrez. Ha sido editado por Alejandro Gutiérrez Velasco y la directora de fotografía, Sandra de Silva. Corre video, por favor. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república. De Tabasco llegaba a la capital Un joven estudiante con un ideal ser, fuego entre las aulas y el pueblo cero, luchando por justicia, no por dinero. Quisieron los mafiosos desaforarlo, y el pueblo hizo cuando pudo para salvarlo. Les quiero desaforadamente. Dos veces le robaron la presidencia Desgraciado Pero valió la pena la persistencia La tercera elección Fue una revolución Y con treinta millones de votos Andrés Manuel ganó Mucha gente quiere escucharlo completo, pero esto es tremendamente malo. Se pasaron estos seis años Cuánto dolor sanamos y cuánto daño Y nos heredas un México sonriente Y nos heredas un México sonriente Y nos heredas un México sonriente Y hoy vamos construyendo una vida digna Transformas de las rutas neoliberales En hermosos caminos artesanales La pobreza se dio, la violencia bajó y en todas las conciencias se vive una revolución. No vamos a olvidarte nunca en la vida, porque sólo el ingrato es el que olvida. Si a tu ventana llega una baloma, es el amor del pueblo que te emociona, se junta la tristeza con la esperanza, porque la vida sigue y México avanza, el cambio que inicias te tiene duro. El amor del pueblo que inicias te emocionamos, que la vida sigue y México avanza. Que la vida queda seguro, que hoy nos detrasan tres, nos duele el corazón. Pero por ejemplo, que país se siente por toda la nación. Fue la paloma de la memoria Que con Andrés hemos hecho historia Y así creamos con emoción Esta consigna de ayer y hoy Es un orgullo y es un honor Haber luchado con el amor Es un orgullo y es un honor Haber luchado con el amor Bueno, un par de minutos nada más en lo que se acomoda el mono blanco. Pues agradecemos a los secretarios que acompañaron a esta última conferencia de prensa. Bueno, ahí efectivamente con todo y el loti. Y así acabamos mil ochocientas mañaneras. Ay, Dios, 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 Dios. Afuera de Palacio Nacional, mientras estaba efectivamente la mañanera, todo lo que daba como pudieron escuchar ustedes. Lo que estaban escuchando era en vivo, no crean ustedes que lo tenía ya preparado. Pero hay mariachis y todo. Es tu corazón, una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Tú eres mi hermano del alma en toda... Ahí tienen ustedes más o menos lo que está pasando afuera de Palacio Nacional. Hay un montón de gente. Si vieron a muchos periodistas que no veían hace tiempo, tiene que ver, por supuesto, no más para que lo vayamos entendiendo, con la rifa del reloj que hizo el presidente López Obrador. O sea, les dijo a todos los que fueron en algún momento a cubrir su mañanera, quien quisiera, por supuesto, y estaba lleno de paleros, que si querían participar en la rifa de uno de sus relojes, no los caros, sino los chafas, y se lo ganaron, claro. Hay periodistas que han sido los más constantes, camarógrafos, fotógrafos y reporteros. Digo, para aclarar, ¿quiénes son los que van a participar en esta rifa? ¿A primero? Sí, pues. Agarra el micrófono. No se puede tres porque nada más es uno. No, el primero no vale, el segundo no vale. Ah, bueno. Entonces lo haremos de tres. No, se va a confundir. El mejor uno. El mejor uno. Uno, uno. El primero. Uno para que no haya duda. Ok. Primero. Julio Omar Gómez, sin punto ni comas. Bueno, pues ahí se lo ganó un palero más. Durante la conferencia de prensa, por supuesto que López Obrador habló, bueno, dijo ya su despedida específica de los escenarios, por lo pronto, porque de la política lo dudo, diciendo que el país estaba mejor de lo que lo recibió en dos mil dieciocho. Bueno, pues agradecerles mucho por participar en estas conferencias durante casi seis años. Gracias. Este diálogo circular que hoy concluye. Me da muchísimo gusto que continúe este ejercicio de auténtica comunicación, de mensajes de ida y vuelta, como lo ofreció la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Bueno, no puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres. Entonces, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo. Me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados. Nosotros llevamos a la práctica nuestro principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Y no sólo fue una proclama, no sólo fue un lema. Se convirtió en una realidad porque logramos, y ese es otro timbre de orgullo, reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Aquí vale la pena hacer ciertas paradas. Dejemos que hable el presidente porque obviamente habló durante una hora de lo que considera él sus logros económicos. Muchos. Sí, sí hubo logros económicos en el sexenio de López Obrador, pero no como él los está presentando. Sí, hubo una baja en el desempleo, hubo una baja en la pobreza, por supuesto que no hubo devaluación. Ya no hay devaluaciones desde 1995, hay depreciaciones controladas por el Banco de México, pero otra historia es como la quieren presentar. En fin, dejemos que él sea el que hable. En el mercado de siempre hubo un cambio, entre otras cosas, en política económica y aquí están los resultados. En el sexenio se crearon dos millones cuatrocientos nueve mil nuevos empleos formales. A razón de cuatrocientos mil empleos por año, ahora se tienen 22 millones 490 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social. Récord también en el salario promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social, 17 mil 691 pesos mensuales, el salario promedio. Tasa mensual de desempleo de las más bajas en la historia y del país y del mundo. Para tener una idea de las tasas de desempleo en otros países, en España 11.27 el desempleo. Colombia 9.9, Chile 8.7, Francia 7.3, Austria 6.7, Canadá 6.6, Italia 6.5, Alemania 6, Bélgica 5.4, Estados Unidos 4.2. Australia 4.2. Miren ustedes, ¿cuáles son las realidades de lo que está diciendo el presidente López Obrador? La primera, sí, más de cinco millones de mexicanos salieron de condición de pobreza por tres motivos. El primero, sí, los programas sociales, esta forma en la cual intentó el presidente a partir del dinero público poner el piso más parejo a través de inyección de ayuda a estudiantes, inyección de ayuda a madres solteras, a personas de la tercera edad, etc, etc, etc. Los programas sociales fueron muy efectivos. El segundo, el aumento del salario mínimo. Un aumento de más del 100% en los últimos seis años, con una inflación de alrededor del 33-34% en todo el sexenio. Dentro de la manera en la cual lo presentó el presidente, acumuló los aumentos al salario mínimo y no acumuló cuánto era la inflación. Dijo nada más que estaba al 4.5% anualizado, no, tienes que acumularlo y es como del 33-34% anual. Tendríamos que ver cuál es la inflación que pegó más a los artículos de primera necesidad y ahí sí nos iríamos un poco más arriba. Hay que recordar también que si bien no hay una parte importante de la población que gane el salario mínimo, sí es relevante esto y pega de forma interesante para que la gente pueda tener mejores condiciones. Ahora, vamos a ser muy claros. Esto no quiere decir que haya aumentado el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto del país, es decir, la economía completa, creció 4.94% en todo el sexenio. Es decir, creció menos del 1% durante el sexenio, el periodo de López Obrador. ¿Cómo entonces logró tener esos programas sociales y ese aumento? Por un lado, sí, por el aumento en la recaudación de impuestos. Se logró una reforma a la Constitución, se modificó el artículo 28 de la Constitución y se canceló la condonación de impuestos, sobre todo a los llamados grandes contribuyentes que en realidad no lo eran porque no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos. Entonces, como se canceló la condonación de impuestos, logramos, se calcula un ahorro de 530 mil millones de pesos. Porque en el sexenio de Felipe Calderón se condonaron 211 mil millones de pesos a grandes contribuyentes. En el sexenio del licenciado Peña Nieto, 312 mil millones de pesos. Y nosotros no condonamos. Esto, esta cantidad, 530 mil, es equivalente a lo que costó el Tren Maya. Los 1.554 kilómetros del Tren Maya en beneficio de 5 estados del sureste. 530 mil millones costó el Tren Maya. Sin embargo, pese a estos ahorros y también al aumento en la recaudación y etcétera, etcétera, que pasó de 3 billones a 4.5 billones de recaudación, el dinero no alcanza. Solo en el presupuesto del 2024, y para el 2025 va a ser algo similar, la Secretaría de Hacienda calculó un gasto de 9 billones de pesos. 9 billones de pesos. Millones de millones. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Pero, si además no está creciendo la economía, de las remesas. Y las remesas, por supuesto, no son un mérito de López Obrador. El mérito sí es dar becas, atender a los más pobres, aumentar el salario mínimo, hacer que haya más gente que esté pagando impuestos y que los pague bien. Sí, eso, por supuesto que sí es un mérito de López Obrador. Pero, no es un mérito las remesas. Y las remesas han ayudado brutalmente a este sexenio. Solo para que se den una pequeña idea, las transferencias en el 2018, tanto de programas sociales como de remesas, era el 15.33%. En 2022 era el 17.16%. El problema de esto que está presentando el presidente es que no está diciendo lo que falla. La calidad de los servicios públicos está cayendo. El Producto Interno Bruto de Servicios Básicos, energía eléctrica, agua y gas, por ejemplo, está un 25.15% por debajo de 2018. Vean ustedes las calles, la infraestructura. Sí, se construyó Dos Bocas, se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se construyó el Aeropuerto de Tolum, y por supuesto los trenes, el transísmico, el interurbano, se terminó por fin, y el famoso Tren Maya. ¿Con qué costo ecológico? Y más importante, ¿con qué retribución? Ya no hablemos cómo se encuentra en estos momentos el servicio de salud, cómo se encuentran los servicios educativos, cómo se encuentra la seguridad del país, y ahí vamos a hacer un paréntesis. Una y otra vez el presidente López Obrador, no hablemos, por supuesto, de percepción, sino de cifras, como son las que presentó en lo económico, luego quiso jugarle en la parte de cifras. Dice el presidente López Obrador que bajó un 19% los muertos en su sexenio. ¿Cómo creerle? Si miren ustedes aquí, el tamaño de la columna de 20.129 hasta el día de hoy de asesinatos en el 2024 contra el 20.010 de Enrique Peña Nieto, siendo 20.010 más alto que 20.129. Porque al final todo es percepción. En dato duro, 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 el gobierno del presidente López Obrador ha sido el más violento de la historia. El más violento de la historia. Solo para que lo entendamos todo. Sí, bajó el desempleo. Sí, se convirtió México en el primer socio comercial de los Estados Unidos, sobre todo por el pleito que tiene Estados Unidos en este momento con China, por su alianza geopolítica y económica con Rusia. Más que por otra cosa, hay que recordar que Kamala Harris no está de acuerdo con el T-MEC. Solo entendámoslo. Pero en seguridad hay un boquete. Boquete enorme. El rezago educativo es enorme. Estamos en 25.1 millones de personas que no tienen un nivel de educación adecuado. La población sin acceso a servicios de salud subió de 20.1 a 50.4 millones de personas. 50.4 millones de personas no tienen servicios de salud. Ya no hablemos si hay medicamentos. Crear una mega farmacia que no sirve absolutamente para nada. Se los vuelvo a decir. Al 27 de septiembre iban 197.244 homicidios. A eso, agréguenle ustedes los asesinatos del fin de semana. 234 más. 234 asesinatos en México viernes, sábado y domingo. Peña Nieto lo dejó en 146.650 y Calderón en 120.463. Dicen que el peso está revaluado. No, no está depreciado y eso tiene que ver con el Banco de México. Y eso nos lleva a cómo se encuentra políticamente el país hoy en día. Con un poder legislativo sometido al Ejecutivo, con un poder judicial a punto de ser extinto en cuanto a su autonomía, con las instituciones electorales sometidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con los organismos autónomos a punto de desaparecer y va para adelante las distintas las distintas iniciativas que tiene el presidente solo para que vayamos entendiendo. Ese es el país que va a recibir Claudia Sheinbaum, que a propósito también ayer en la noche para que no quedara duda de que todo es un festejo el día de hoy para el presidente López Obrador lanzó su propio video de agradecimiento al presidente que ya escuchamos anda muy feliz, feliz, feliz. Yo digo que el presidente ha recuperado la dignidad del pueblo de México y la dignidad de la República. Entonces recupera nuestra cultura, nuestra historia y al mismo tiempo la grandeza de México un pueblo trabajador, trabajadora, solidaria que nos hace muy, muy poderosos. El ejemplo del presidente y lo que ha logrado esta hazaña. Aquí vamos a estar despachando desde el primero de diciembre del 2018. Esta misión que viene de la historia de México porque es un profundo conocedor de nuestra historia es algo extraordinario y muy importante en la enseñanza no solo a mí sino al pueblo de México. Yo creo que hay otras cosas también como lleva su agenda como viaja pero al mismo tiempo escribe un libro y al mismo tiempo ve personas y escucha y tiene reuniones de seguimiento. Tiene una capacidad organizativa excepcional y tiene que ver pues con la entrega. Llegamos para hacer historia y no le vamos a fallar al pueblo. Hay un ejemplo un pueblo muy grande. El presidente López Obrador se funde en el pueblo y el pueblo se funde en su presidente. No olvido de dónde vengo. No olvido que vengo de abajo vengo del pueblo. Nos íbamos a bañar aquí que se llama El Puctí y mi madre que tenía la tienda acá se paraba en la puerta y gritaba Andrés Manuel. Y me digo es que somos una hermandad. Hemos hecho una hermandad entre millones de mexicanos y mexicanas. El decir es un honor estar con Obrador es no es de ahora. Así es, así ha sido y así será. Larga vida presidente y gracias por todo lo que hizo por nuestra patria. Gracias por devolverle la dignidad al país. El pueblo de México a todos nosotros le decimos gracias presidente. Gracias por tanto. 80, 100 años. majestuoso. Y algo que me llena de orgullo casi 50 años luchando por la justicia y por el pueblo raso. ¡Al razo! ¡Al razo! ¡Céptimo! ¡Céptimo! Ahora sí a la chingada. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo les diría que hay que tener mucho cuidado con la propaganda. Mucho, mucho cuidado con la propaganda porque creo que cuando la propaganda falla ante la realidad estamos viviendo un fenómeno que no debiera ser porque la propaganda lo que quiera al final del día es tener una sola voz y que esa sola voz se convierta en la realidad y eso es lo que tiene uno que tener mucho cuidado. Joel Noah Harari estuvo este hombre que ha escrito entre otras cosas Homo Sapiens y por supuesto su nuevo libro Nexus estuvo el fin de semana con Bill Meyer y déjenme ponerles 18 segundos de algo que dice al respecto Si tú destruyes la credibilidad en los medios de comunicación lo único que sigue es una dictadura y el presidente López Obrador lo que ha intentado junto con sus propagandistas durante seis años es destruir la confianza en los medios de comunicación hasta en su última mañanera aquí López Obrador contra Carlos Lorette Lo de Mola decía que ahora que me voy a mi retiro a Palenque me mandé a hacer un hospital del Issste y un cuartel el tren Maya un aeropuerto a una escuela del Instituto Politécnico Nacional porque a lo mejor regreso a estudiar ingeniería son las obras de Palenque para el pueblo de Palenque si a esa vamos ahí donde vive él que ya no se llama Rubén Darío sino la calle Carlos Salinas de Gortari este pues ahí se amplió el bosque de Chapultepec que es el parque más grande del mundo se este hizo un teleférico que más se hizo ahí bueno el cinetecas teatros museos el cablebus sí cablebus y las calzadas flotantes el mejor artista le diseñó ahí este pero bueno esta es la deuda de ahí tienen ustedes hasta el último día tergiversando porque dice que efectivamente el hospital de última generación y toda la obra que se ha hecho en Palenque Chiapas es para la población en serio vamos a ver cómo están las obras en solo Acapulco y si quieren voy a pararme ahí durante unos minutos porque quiero que hagamos un repaso de Acapulco sí este día 30 de septiembre el agua ha bajado afortunadamente pero no por la ayuda específica del gobierno no llegaron los camiones Bactor por supuesto sino más bien la naturaleza secó la gran cantidad de agua que trajo John que ahí está la grabación escuchen yo se los dije el martes pegó y regresará el jueves aguas regresó el jueves lleno de agua terminando con lo poco que había recuperado a Acapulco durante los meses después de Otis Otis no trajo agua trajo una fuerza devastadora de viento que terminó por derribar casas comercios y por supuesto derribar la idea de eficiencia que tenía el gobierno de Avelina y por supuesto de Evelyn Salgado y volvió a ser así con el caso de John sabiendo que efectivamente iba a haber ese bucle no hicieron absolutamente nada y de nueva cuenta las personas más necesitadas no los que habitaban en Acapulco Diamante porque esos ni han regresado nada más vean ustedes a un año de Otis cómo se encuentra esa zona del Acapulco más fifí en cambio los que viven en Renacimiento y los que viven en esas zonas o acaso también los que viven en las zonas altas reblandecidas por la lluvia y que no tuvieron ningún tipo de acomodo después de Otis la están sufriendo si el presidente López Obrador ha preferido o prefirió en sus últimas 72 horas hacer una gira de despedida de la cual también hablaremos si nos da tiempo pero Acapulco Acapulco fue dejado de la mano de Dios y si me permiten hagamos un recorrido de imágenes y sonidos de lo que fue Acapulco en las últimas horas nos encontramos por la avenida Ruiz Cortines a la altura de la colonia de Alhajar donde cientos de personas en estos momentos están pues haciendo una larga fila para cargar gas así se encuentra ahorita la fila en estos momentos que se han dejado en el capítulo a la altura de la ciudad de Alhajar Seguidores del Sol de Acapulco, miren, me encuentro en la calle principal de Puerto Marqués, aquí donde se le conoce en el retorno, donde ustedes pueden ver este enorme socavón que dejó a consecuencia de las fuertes lluvias originadas en su principio por el huracán Yon. Los vecinos comentan que, bueno, esto se originó debido a que se juntó la laguna con el mar. Pueden observar que hay restaurantes colapsados, miren, no solo es este socavón el que se originó, sino que también hay un hundimiento de la carpeta asfáltica metros más adelante. Este yo creo que es alrededor de unos 40 metros aproximadamente, pueden ver que hay embarcaciones, motos acuáticas. Entre mobiliario de playa, así como también mobiliario de los restaurantes, a escasos muertos, se encuentra otro socavón que también ocasionó que colapsaran algunos restaurantes. Vean ustedes nada más. Ese es el Acapulco que no ha recibido Andrés Manuel López Obrador. Un Acapulco inundado, en donde la autopista del Sol, esta que se creó en la época de Carlos Salinas, está deslavada, imposible pasar a Acapulco debido a la rotura, los deslavamientos, los desgajamientos y, por supuesto, la falta de mantenimiento dentro de esta, en una de las carreteras más caras del mundo, pues ahí se la llevó la lluvia. Así, literal, se la llevó la lluvia como están viendo en las imágenes en Twitter, el Instagram y en Facebook. Este es el Acapulco que no quieren revisar. Claudia Sheinbaum ya dijo que el día de mañana estará en la tarde, allá en Acapulco. Obviamente, la costera Miguel Alemán ya se encuentra abierta. Algunos hoteles están regresando a recibir gente. Obviamente, hay algunos que no abrieron ni siquiera después de Otis, pero la infraestructura de Acapulco como tal continúa en emergencia después de las lluvias del martes al viernes pasado allá en Acapulco. La cantidad de lodo que cayó en la costera y en otras partes de los deslaves que venían de los cerros es enorme. Ahí en las imágenes el Hotel Calinda y, por supuesto, la Torre de Acapulco y las Torres Gemelas, más allá el presidente. Ahí tienen ustedes la manera en la cual la Guardia Nacional llega a ayudar a la gente ya demasiado tarde. A todo esto, después de ver estas imágenes, los autos ahí enterrados entre lodo, las calles inundadas, las sobrevuelos sobre Puerto Marqués, desaparecido por la lluvia, zonas habitacionales y zonas turísticas allá en Guerrero, sobre todo en el área más necesitada de Acapulco, pues obviamente lo que queda es ver qué va a hacer el gobierno. Lleve el Insalgado. Sí. Sí. Aquí está un conectón, aquí un poco, está en el frente, lo va a averiguar y lo se lo va a enviar. Sí, ahorita, ¿able? ¿Lo subimos? Sí, lo subimos. Dale, papá, órale. Sí. No, papá, tú sabes, no vamos a ver tú. No, mamá. Sí, de estos lados, bueno, este lado. Ayer ayer, pero no, 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 no. Así. Sí. Sobre si va a haber, obviamente, alimentos en las tiendas de autoservicio, quiero comunicarles que me he mantenido en contacto con los directivos de los diversos grupos comerciales que tienen presencia en nuestro estado. Nos han informado que sus tiendas, a pesar de todo lo ocurrido de los daños, van a seguir operando con normalidad. Agradecemos también el apoyo de Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública, de todos los elementos que tienen estos operativos de vigilancia en estas tiendas de autoservicio, aunque a lo mejor con horarios reducidos temporalmente, con algunas restricciones propias de cada tienda por la situación que estamos enfrentando, pero nos hicieron saber que durante los próximos días se va a reforzar el resurtido para asegurar que a nadie le falte lo necesario. Así que no hay que caer en estas especulaciones. A veces hay mucha información falsa de que se están terminando los productos. No, se va a abastecer nuevamente a todas las tiendas de autoservicio. Claro, por supuesto que se van a abastecer después de la rapiña. Entonces, miren, economía es un aspecto en donde hay que reconocer los avances, pero no bajo los parámetros que está diciendo el presidente. Y se nos olvidó decir que bajó la pobreza, sí, pero también subió la pobreza extrema, según el Coneval. Los pobres, más pobres, subieron. La seguridad es un asunto que todavía queda pendiente. La educación es un asunto que queda pendiente. Los desastres naturales es un asunto que queda pendiente. El dinero que había en los fideicomisos es un dinero que ya no existe. La polarización es un asunto que va de la mano de la propaganda y que le funciona al presidente, y por supuesto le funcionará a Claudia Sheinbaum, para tratar con ello de evitar las confrontaciones. A veces se les acercan demasiado. El fin de semana estuvieron en Sinaloa. Bueno, uno no entiende por qué estaban en Sinaloa y no en Culiacán, en donde ya por lo pronto en lo que va de los enfrentamientos entre la Mayiz y los chapitos, pues van alrededor de 100 muertos. Solo para que vayamos haciendo el cálculo. Tan es así, el miedo no anda en burro. Encontraron a seis de ellos en una camioneta el viernes, con un mensaje que decía bienvenidos a Culiacán. El presidente no fue a Culiacán, sino que andaba ya por ahí con cuatro camionetones, todos armados, obviamente blindados, cuidando al presidente y a Claudia Sheinbaum. ¡Miramos! ¡Celizocan! ¡Celizocan! Pero aún así, miren, yo no creo en las fallas de seguridad Y menos como lo que vamos a ver El presidente, su equipo, sus escoltas, su hijo Jesús Ernesto Su jefe de ayudantía, el señor Daniel Asaf y Claudia Sheinbaum están en un elevador En el elevador hay una serie de personas que los están grabando Y en el elevador sube un trabajador del Poder Judicial de la Federación Y pasa esto Nada más déjame cerrar el elevador, por favor Siguiente presidenta, electa, nuevamente, soy trabajador del Poder Judicial Federal Vengo a regularmente a darle un escrito Referente, con varios compañeros Referente a ser escuchados No les va a pasar nada a ustedes Todos sus derechos laborales Es que lo que pasa es que eso se dice Eso se dice, sin embargo Sin embargo Pero déjame explicarle Déjame explicarle nada más Hay un sueldo base que tenemos Sueldo muy bajo base Que está respaldado, si lo queremos llamar Porque tiene que ver los decomisos en general Un ejemplo, permítame Permítame Le voy a decir un caso especial ¿Un puesto? ¿Avance? Es mentira todo eso Ya debe de estar Sí No, lo que me parece Sueldo base son seis mil pesos Sueldo base son seis mil pesos No va a pasar nada Llega a diez Llega a diez No defiendan al corrupto No queremos No defiendan al corrupto Esos trabajadores Esos trabajadores Esos trabajadores Mira, ahí en la constitución ¿Ustedes que son abogados? Ven los que queremos Mira a ver Si ven los que van a pasar A más que te Mira a ver ¡Eh! ¡Karaj Slavilla! ¡Hazetla! ¡Eh! ¡ Czy la Horna! ¡YIGHT! ¿Cuál está vos que? A los buques ¿Erav off los buques? A la institution ¿Tú vasjer pidiendo el pasos Agrable por favor Kiarle por favor Ya para, por favor Ya para cómo está ¿Segueras que pagamos aquí tv Si se quedó ¿Se bien una forma que trabaja ¿Segu gotta funcionar? ¿Neces bien la mesa? ¿Qué gearsfacing? ¿Sí? Fíjense ustedes, el trabajador del Poder Judicial lleva un escrito para Claudia Sheinbaum y le explica lo que pasa con los sueldos bases del Poder Judicial que están basados en los fideicomisos, lo cual es cierto. Claudia Sheinbaum le refuta que es mentira y que sus derechos están protegidos, lo cual es falso por la sencilla razón de que ya no hay manera que puedan seguir creciendo dentro del Poder Judicial en su carrera judicial al ser el último paso juez impedido por los cambios constitucionales. Pero vamos a dejar un momento eso a un lado. ¿Quién dejó y bajo qué condiciones que dos personas que no eran del equipo de seguridad del presidente se subieran en el mismo elevador en donde había acceso para máximo ocho personas con el presidente, su hijo, la presidenta electa, todos en el mismo lugar? ¿Quién lo dejó? ¿Bajo qué condiciones? Así como subió este trabajador del Poder Judicial pudo haber subido a alguien con una pistola, no con un teléfono celular que estuviera grabando, pero lo más importante además de esto es ¿Quién dejó que el video saliera? ¿Bajo qué condiciones el jefe de la ayudantía, el señor Asaf, en lugar de negociar de vamos a sentarnos a ver el video, decide agredir al ciudadano? Entiendo que ya se va. Pero no se nota en todo esto una forma de decir que son vulnerables. Y específicamente la señora Sheinbaum. Y lo último, Claudia Sheinbaum quiere seguir discutiendo, debatiendo, conversando, como quieran decirlo ustedes, con el trabajador del Poder Judicial. Y López Obrador la jala para impedir el intercambio. La jala para impedir que efectivamente continúe la conversación. ¿No se supone que ya ella puede tomar decisiones? ¿O qué estamos viendo? En el mismo evento sucedieron dos cosas interesantes. Obviamente, bajo este mismo esquema de cuidar o no quienes están, hubo trabajadores del Poder Judicial que llevaron unas cartulinas. Y con todo ese potencial, con todo ese potencial, de todas maneras, había una frase en Peñarín. Había una frase en Peñarín. Había una frase en Peñarín. Vamos a resolverlo de manera democrática. El problema no es que la multitud diga que está a favor de la reforma del Poder Judicial, sino que hay dos personas con cartulinas que dicen narco presidente y vete a la chingada. ¿Otra vez un error de organización? ¿En serio? Yo creo, yo no lo creo tanto. Y la segunda es dentro de esta gira de despedida, López Obrador hace una confesión. Miren, escuchemos y luego reflexionamos. Y yo confío de que pronto las cosas vuelvan a la calma, porque durante todo el gobierno no tuvimos ningún problema. Fue en estos últimos días, en estos últimos meses, por una decisión que tomaron que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero. Por eso no aceptamos nosotros el injerencismo. No somos colonia. Somos un país libre, independiente, soberano. Ahora que se aprobó la reforma para la Guardia Nacional, un dirigente... Bueno, el... Vean ustedes, López Obrador dice La violencia de los últimos días es culpa de los Estados Unidos que atrapó un narco. Se está diciendo que ellos sabían en dónde estaban estos narcos, el Mayo Zambado, Ovidio Guzmán, Joaquín Guzmán López, etcétera, etcétera. Y que no actuaron durante seis años sabiendo que esos narcos estaban traficando fentanilo a los Estados Unidos y que mentía el gobierno de México diciendo que no existían, que no estaban, que no lo hacían, etcétera, etcétera, etcétera. Para que no hubiera borlote. Entonces, ¿cómo vamos a creer en realidad que no hay un pacto, por lo menos tácito, de yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo? Yo no me meto contigo, tú no hagas destrozos en esta, esta, esta y esta otra ciudad. Solo para que vayamos entendiendo. Yo no me meto contigo y te dejo que hagas extorsiones. Como lo hacen con los aguacateros o con los restauranteros o con los antreros o ya hasta con el derecho al uso de árboles, como en Tamaulipas. La confesión del presidente hasta estos últimos días que una decisión de los Estados Unidos desbalanceó todo, tendría que ser parte de la enorme discusión que deberíamos de tener los mexicanos sobre la estrategia de seguridad de los últimos seis años y qué debiera de pasar para los siguientes seis. Pero de nueva cuenta la propaganda nos va a dejar a un lado. Propaganda que hubo de todo tipo. Pero les vuelvo a decir, a mí lo que me llama la atención es la cantidad de gritos en contra del presidente por parte de población civil en los últimos días. ¡Claudia! 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 ¡Ya lo voy con Claudia! ¡Ya lo voy con Claudia! Señores mentirosos, ustedes son mentirosos, orgullosamente hijos de taxista y de madre de trabajadora, es mentiroso ustedes, no somos traficantes de afluencia, el poder judicial estaba constituido para que los pobres llegáramos a jueces, no para que llegaran los Luján y los Monreal, eso es lo que usted quiere, que los Luján, a los Monreal, a los Tarey los quiere de jueces. ¡Creemos en ti, Claudia! ¡Creemos en ti, Claudia! ¡Mente, mentiroso, mentiroso! ¡Escuche a su pueblo, presidente! ¡Escúchenos! ¡Somos trabajadores! ¡Somos trabajadores! ¡Voté por usted tres veces y me falló! ¡Me da vergüenza decir que voté por usted porque tenía esperanza de que cambiara! ¿Sabe qué? El poder judicial está diseñado para que los pobres lleguemos a jueces, aunque me ignore, presidente! ¡Aunque se voltee! ¡Soy agente pobre! ¡Mi papá se está muriendo en este momento! ¡Y aquí estoy! ¡Diciéndole sus verdades, presidente! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hijo de la cara! ¡Mienta, antes, presidente! ¡Mienta, presidente! ¡Mienta, presidente! ¡Mienta el presidente! ¡Mienta el presidente! ¡Mienta el presidente! ¡Mienta el presidente! ¡Cobarde! Más allá de los gritos, ¿dónde está la seguridad? No fueron los únicos que recibieron gritos en un evento multitudinario que hubo en Sinaloa, hubo gritos en Culiacán después de este desparpajo y torpeza de Tatiana Cloutier diciendo un día soleado después de las balaceras, eso dijo Tatiana Cloutier en un tuit, salieron a marchar miles de culiacanenses, de culichis y a pedir la renuncia de Rubén Rocha Moya. ¿Qué queremos? ¿Cuándo la queremos? ¿Qué queremos? ¡Agenda por la paz! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora! Eso pasa en Sinaloa y eso pasa en el país solo para que vayamos entendiendo. Este es el México que están dejando. Y claro que está la grilla a todo lo que da. Ayer el Senado sesionó para que efectivamente se pudiera firmar de una vez, como lo hizo el presidente esta mañana, el paso de la Guardia Nacional a que tenga mando militar. Ahí, Félix Salgado Macedonio o Paul Mintz pidió ayuda a Acapulco. En estos momentos, nuestro estado de guerrero está atravesando por una situación muy crítica. El huracán John, a su paso, ha destruido carreteras, se ha llevado viviendas, ha inundado ciudades como Acapulco, Costa Chica, Costa Grande, en la sierra, la montaña, la tierra caliente, la zona norte, la zona centro, Chilpancingo, por todas partes. Por eso pedimos su respaldo, su solidaridad, compañeras y compañeros, para que podamos ser solidarios con nuestro estado de guerrero. Ahora, precisamente, sigue lloviendo, torrenciales de agua en Chilpancingo y ya está pronosticado otro huracán sobre guerrero miércoles y jueves. Este huracán John hizo más daño que el Otis en la ocasión pasada. Y estamos hablando que hay miles y miles de damnificados, pero también tuvimos pérdidas humanas. Por eso apelamos a su solidaridad, compañeros. Pero la grilla sigue, ya vamos a terminar, para ser el último día del presidente ha estado bastante. Aquí Claudia Tello, senadora de Morena por Veracruz, le ganó a Miguel Ángel Yúnez Márquez. Muy enojada, muy, muy enojada. ¿Por qué? Porque le están dando todas las posiciones que puedan a Miguel Ángel Yúnez Márquez. Hoy tengo que aceptar que necesito seguir aprendiendo de él. Hasta este momento sé que la patria es primero, pero también este cambio de régimen es un cambio ético. Por eso no puedo aceptar fácilmente que aquellos que escupieron al pueblo, que lo lastimaron, que lo robaron, hoy cambiándose como de ropa a otro color, digan, ya soy de Morena y de la transformación. Sigo aprendiendo, señor presidente, y sé que eres grande, y sé que vas a continuar observando que este país luche por el bien de todos, y por el bien de todos, primero los pobres. Jamás te voy a fallar, desde aquí te lo digo. Vamos a trabajar y seguir soportando las calumnias, las bajezas de la oposición que vivimos en el estado de Veracruz, porque vamos por el bien del pueblo de México y de mi querido estado de Veracruz. Muchas gracias. Muy enojada, pues sí, si le están dando todo al señor Yunes Márquez, ella nada, pues cómo. Por fin el día de ayer el Tribunal Superior del Poder Judicial, del poder, ¿cómo es? Tribunal Superior Electoral dijo, se acabó. Verónica Delgadillo ganó la elección para la Alcaldía de Guadalajara. Si no hay intervenciones, secretario general, por favor, recabe la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo. Gracias, magistrado. Magistrada Yanino Talora Malasí. Con las propuestas. Gracias. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor, las improcedencias. Gracias. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Gracias. Magistrada presidenta. Con la cuenta. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que los proyectos de las improcedencias fueron aprobados por unanimidad de votos. Es la cuenta. Gracias, secretario. Ahí está. Con eso la elección de la Alcaldía de Guadalajara. Esta que decía Morena y sus aliados que había sido irregular, que había chanchullo, que etcétera. Había fraude en pocas palabras. El Tribunal Electoral, el mismo que dijo que había ganado Claudia Sheinbaum, el mismo que calificó a los diputados y a senadores federales, el mismo que ha calificado la alcaldía de Cuauhtémoc también, dijo que la alcaldía de Guadalajara no tenía las irregularidades que había presentado Morena, que estaba infundada la queja y por ello se desechó de plano absolutamente todo. En pocas palabras, lo que está diciendo el Tribunal Electoral, que no es de Jalisco, que no tiene que ver con Alfaro, como han dicho una y otra vez los simpatizantes de Morena y que de esa manera han hecho una enorme propaganda en los medios digitales y también en los medios de comunicación reales, como algunos públicos, lo repito hasta el cansancio. ¿Por qué? Porque les da mucho miedo decirlo. A ver, hay quienes jugaron en contra de la decisión de la población para sacar raja política. Y está bien, los partidos políticos viven de eso. Los periodistas tendrían que haber visto desde el inicio si era fundada o no y dejar muy claro a la población que era lo que estaba sucediendo. No lo hicieron, o por ignorantes e ineptos, o por advenedizos e interesados. Ustedes decidan cuál de las dos. Hay unos que es muy claro, que es por la segunda, que no es por la primera, y otros que aún más, porque comparten las dos. José María Martínez, el candidato perdedor a la alcaldía de Guadalajara por parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, mandó un video unos minutos después de la decisión del Tribunal Superior. Amigas y amigos, hoy el Tribunal Electoral ha decidido que el alfarismo permanezca tres años más al frente del gobierno de Guadalajara, aunque inconforme, esta decisión la respeto a cabalidad y con mucha interesa. También debo comentarles que sigo con mi firme convicción y determinación de esta lucha. Esta lucha por los más pobres, esta lucha por los más desprotegidos, esta lucha por la dignidad y el bienestar de las tapatías y los tapatíos. También debo decirles que un fraude, este fraude, como es, nunca ha sido ni va a ser el final para quienes militamos en el obradorismo y el humanismo mexicano. Al contrario, esta decisión solo fortalece más nuestro movimiento, de todas las mujeres y todos los hombres que me han acompañado y que juntos acompañamos también a la doctora, a la presidenta Claudia Sheinbaum, para construir el segundo piso de la transformación. Así que esta lucha sigue. ¡Hasta la victoria! Fraude, sigue diciendo José María Martínez. Fraude. Fraude. Aunque el tribunal electoral diga lo contrario. ¿Qué dirá Verónica Delgadillo al respecto? Escuchémosla. Guadalajara ganó y nadie, absolutamente nadie, le va a poder arrebatar su triunfo. Guadalajara tiene por primera vez en casi cinco siglos de historia a su primera presidenta municipal electa y esto es gracias a ti. Hace unos momentos la Sala Superior acaba de confirmar por cuarta vez que ganamos la elección por las buenas, que tenemos presidenta municipal, que se respetó la voluntad de las y los zapatíos. El día de mañana tomo posesión como primera presidenta municipal de Guadalajara y quiero hacerles una invitación a que dejemos las campañas atrás y que juntas y juntos en equipo comencemos a trabajar por la grandeza de nuestra tierra. Mañana comenzamos a escribir un nuevo capítulo en la historia de Guadalajara y para mí va a ser un verdadero honor escribirlo de tu mano. Muchísimas gracias, gracias de corazón por hacer esto posible, por confiar, por defender este triunfo y, por supuesto, por hacer historia. Ahí está Verónica Delgadillo que efectivamente toma posesión hoy a las cinco de la tarde. Si mal no recuerdo, más o menos, me invito y lo agradezco, pero aquí tengo mucha ropa que planchar, ustedes lo saben. Pero me quedo un poco preocupado por la demagogia, la propaganda y cuando el político continúa con un discurso que no debiera. O sea, yo creo que entendería que José María Martínez creyera que fue fraude. Entendería que así lo creía también la gente de Morena. Si el tribunal dice no fue fraude y lo dicen cuatro veces, tres de ellas dicen que son funcionarios del gobierno de Enrique Alfaro. Pero la cuarta, o sea, perdónenme, decir que el Tribunal Electoral Superior es afín al faro y no afín a Morena es mentir. Y ese es el riesgo. Creer que efectivamente seguimos con un discurso en donde tratamos de confundir a la población. No se debe confundir a la población. A menos que lo que se pretenda es otro tipo de discurso y propaganda para las próximas semanas, meses y años. Y ahí es deber de los medios de comunicación poner un alto al político. No, no fue fraude. No hay ni siquiera una sospecha de fraude por el Poder Judicial Electoral. La Sala Superior les dijo que no. Si continúan con ese discurso, pese a que el Tribunal Superior Electoral les dijo que no, están mintiéndole al ciudadano y señalar como mentira lo que es. Y es ahí en donde, con todo respeto, no está haciendo su labor la prensa jalisciense. Y les vuelvo a decir, ¿por qué será? ¿Qué miedo les da? ¿O qué intereses tienen? Antier se eligió a la nueva mesa directiva de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Y fue Enrique Alfaro. Antes de terminar esto, quiero que escuchemos dos minutos de los 17 que duró el discurso de Alfaro ahí en Movimiento Ciudadano. Que desde Jalisco, levantemos la voz para que nunca más en MC Nacional vuelvan a ignorar a este Estado que tanto le ha dado al Proyecto Nacional. Porque no saben a mí cómo me pesó, me dolió. Bueno, me dolieron cada una de las derrotas que tuvimos durante este proceso. Ganamos muchas cosas, pero también las que no ganamos me dolieron mucho, cada una de ellas. Pero muy en especial, lo que sucedió con la elección federal y en particular con la candidatura de mi amigo Alberto Esquer, que pocos como él deberían de ser hoy senadores, nadie, o conozco muy pocos que conozcan también Jalisco y que defiendan tanto a Jalisco como Alberto. Y como Mirza, como Alberto y como Mirza, pagaron muchas facturas de decisiones equivocadas, y de un ninguneo que Jalisco no se merecía, en la definición de cómo enfrentar el reto electoral más complejo que pudimos haber tenido enfrente. El partido tiene que reinventarse y tiene que rediseñarse desde lo local para decirle a México con toda claridad cuál es el modelo de partido con el que podemos empezar a reorganizar la oposición de este país para el futuro. Y esa nueva visión tiene que romper con todas las ataduras de la lógica de los partidos tradicionales, pues se supone que contra eso íbamos. Contra la lógica de los partidos monolíticos, de los partidos que imponen desde el centro una visión, con la lógica de los partidos que cuidan más las prerrogativas y las dádivas y las posiciones, que las causas y que la convicción de que somos un proyecto que está diseñado para competir y para ganar elecciones. Yo creo en eso, creí en eso incluso cuando nadie creía que se podían ganar elecciones. Y no puedo irme de mi responsabilidad sin decirles de corazón que esa tiene que ser una tarea central. Tenemos que reinventarnos para lo que viene, el diseño que había no alcanza. El país vive nuevas circunstancias, hay un escenario muy, muy complejo, pero que nos abre realmente la posibilidad de hacer de este proyecto la alternativa de la oposición en este país. Pero para que eso se haga, lo digo porque me ha tocado vivir ese camino, me ha tocado transitar ese camino, para que eso se haga no se necesitan discursos, ni eslogans muy bonitos, ni nuevos diseños mercadológicos. Sí, sí, se requiere, es parte de, pero no basta. Se requiere actuar con altura de miras, con mucha valentía y sobre todo entendiendo que este es un proyecto que se construyó desde lo colectivo, desde lo local, desde los buenos gobiernos y desde las causas que hemos defendido. Alfaro tiene razón. El problema es que se va. Y para lograr crear eso, sí, se necesita una colectividad, pero se necesitan liderazgos. ¿Lograrán cuajar esos liderazgos Pablo Lemus, Quirino, Clemente, Verónica, Fran Ye? ¿O no existe un liderazgo en Jalisco del tamaño de Alfaro? Se verá en los próximos meses, años, si efectivamente así es. La verdad es que lo vivimos durante seis años. Alfaro, y un poco más si lo quieren, era como López Obrador en el caso de Morena, el gran aglutinador y muchas veces el que absorbía los golpes, muchos de ellos cilindriados desde la propaganda federal. No lo hemos querido reconocer desde esa perspectiva porque les cae muy mal Alfaro, yo lo sé, y porque tiene muchos, muchos focos a deber. Claro que los tiene, tantos como el gobierno federal. Sin embargo, la prensa jalisciense pareciera que le gusta tratar peor a Alfaro que a López Obrador, y muchos sabemos por qué. Ahora, que se necesita una nueva constitución de partidos políticos, no solo en Jalisco, sino en el país para poder confrontar los tiempos de Morena, eso es una realidad. ¿Alcanzará con lo que existe? Pareciera cada día que no. Para terminar, las últimas palabras de López Obrador en la mañanera del día de hoy. Aplausos. 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 Gracias. Y ya andan en la tamaliza que tuvieron que llevar los propios reporteros, nomás para que vean cómo está la cosa. Estamos ya a nada de que acabe el sexenio de López Obrador, un sexenio con grandes contrastes, pero con pocos avances. Reporte de tráfico. Gracias a todos los que estuvieron esta mañana. Y sí, hubo un incendio brutal en Acapulco, en Guadalajara, en un Walmart. En un Walmart que estos parecen como bodegones, que se terminó colapsándose el fin de semana. Nada más para que lo tengamos en consideración. Gracias. Mañana vamos a estar muy temprano, pero vamos a acabar muy temprano para que se vayan a ver donde quieran. O escucharlo en imagen radio, o verlo en imagen televisión, o verlo en Azteca, o verlo en NMAS, o verlo en multimedios. Bueno, mañana en la toma de posesión ya lo saben. Y si no, quédense aquí escuchando música para que entonces sí haya cosas distintas en un lado y del otro. Así, para que luego no digan gracias a la gente que nos siguió en Twitter, a la gente que nos siguió, por supuesto, en Instagram. Bueno, estoy viendo si está Marco Vinicio, pero no ha entrado. Entonces, lo cual es lamentable. Si no está, pues ya me voy. Acaba de salir a las seis de la mañana. A las seis de la mañana se pusieron ya el anuncio de que el 12 de septiembre va a estar Oasis. Los hermanos Gager de regreso. Pero, obviamente, la venta es, como ya lo saben ustedes, el próximo jueves. ¿Jueves o viernes? Jueves es la preventa y el viernes es para todos. ¿Vas a participar en esa preventa? ¿Vas a querer ver a Oasis, Marco? ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. Yo creo que en la preventa, no. Si alcanzara, si acaso, en la venta normal, en la general, tal vez sí. Ya ha visto Oasis. ¿Y también cómo se mueve el proyecto que tenía Ian Gallagher solo? VDI, no. Noel Gallagher es los High Flying Birds. Y luego Liam tuvo VDI y luego se fue de solista. Exactamente. También ya me ha tocado verlos a ellos. Entonces, como solistas no son ni top. Pero, bueno, creo que estaría más emocionado con ver si va a venir nuevamente The Cure. Pero, bueno. Bueno, pues ya he visto muchas veces a The Cure, por ejemplo. Bueno, vas, Marco. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra la metropolitana en estos momentos. Comentarles que en carretera a Chapala, a la altura de los Tres Potrillos, un percance en direcciones de Chapala. En la avenida Normalistas, Monte Olivete, para quienes van hacia la zona de Periférico Norte, hay un percance que mantiene cerrada la vía. En la avenida Vallarta, frente a la Gran Plaza, para quienes van de la zona de Los Cubos a Cerro de la Minerva, se van a encontrar con que está cerrado la subida al paso del nivel por un choque entre cuatro autos y un camión de valores. Además, también hizo cabón en la calle Formosa, Ignacio Ramírez, en Nisitán Contri. Hay cuatro choques en los carriles centrales de la avenida Lázaro Cárdenas, desde el Nodo Revolución hasta antes de los Arcos del Milenio. Los dos más importantes son uno en Lázaro Cárdenas, allí, pasando Avenida Colón, en ese sentido. Y más atrás, a la altura de la calle 22, entre una motocicleta y una camioneta particular. En Juan Palomar y áreas que hay en la ciudad, hay otro percance también tan particulares para que lo tomen en cuenta. Y otro más en carretera del Salto, casi en que cruce con carretera Chapala, en dirección hacia Guadalajara. Además, también en la línea Revolución y calle Rosales no están funcionando los semáforos. Ni en José María Dicil de Renova, donde prácticamente no hay semáforos. Más sincronizados los de Avenida República, de Calzada del Ejército, hasta Francisco Sarabia. Y tres nuevamente sincronizados los de Enrique Díaz de León, de Jesús García hasta Unión Libertad, donde de repente se hacen estacionamientos completos y no duran nada los semáforos. Además, en Avenida Cruz del Sur y López de Legaste, complicada la circulación, igual que en Lázaro Cárdenas fichas de julio. Avenida González de Álvarez, entonces, con Carcán Independencia. Y Avenida América, Cipatia, también con mucha carga vehicular. Lo que esta mañana de lunes, en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Sobre. Muchas gracias, Marco. Cuídate mucho. Gracias a ti, Gonzalo. Un abrazo. Cuídense mucho. Si esta cosa no pasa por aquí, no vemos mañana. Hasta entonces. Ahí está, Marco Vinicio, esta mañana con nosotros aquí en Real, ya con tiempo, el tiempo justo para lo que sigue. El Evangelio del Día. En aquel tiempo se suscitó una discusión entre los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús, lo que pensaban en su corazón, tomó un niño, le puso a su lado y les dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. El que me reciba a mí, recibe a aquel que me haya enviado, pues el más pequeño de entre vosotros, ese es mayor. Tomando cual la palabra dijo, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no viene con nosotros, pero Jesús le dijo, no se lo inspiráis porque el que no está contra vosotros, está por vosotros. ¿Esa? Es palabra de Dios. Mañana regresamos temprano, yo creo que como ocho y cuarto y duramos nada. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, gracias, muy buenos días.